Vamos a crear una fuerza de tarea de combate al tráfico y trate de personas. Así fue anunciado un grupo de trabajo contra los llamados coyotes, conformado por Estados Unidos y Guatemala. Calculamos que son varios millones de quetzales los que mensualmente pueden obtener estas estructuras criminales. Una iniciativa que busca combatir a las estructuras que operan en las zonas fronterizas y que ofrecen a los migrantes llegar a Estados Unidos de forma irregular. Las conversaciones entre autoridades ya iniciaron. Las autoridades del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, con quienes ya hemos tenido diversos acercamientos. Las acciones conjuntas consistirán en intercambio de información, asesoría en las investigaciones e incluso solicitar la extradición de coyotes hacia Estados Unidos. Operan desde Centroamérica, México y Estados Unidos de América. Actualmente en Guatemala hay 175 procesos investigativos contra redes de coyotes, quienes también podrían ser procesados por otros delitos. Lavado de dinero, puesto que estos grupos delictivos se agencian de grandes cantidades de dinero. Por cada viaje cobran más de 10 mil dólares y las investigaciones han arrojado que los migrantes son víctimas de secuestros, violaciones y trabajos forzados antes de cruzar la frontera. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.